La presentación, nuevamente. Este es un estudio que nosotros hicimos teniendo en cuenta la base de datos que tiene el Ministerio de Salud y Protección Social. Yo creo que es una base de datos bien importante que nos puede servir no solamente para tener datos de enfermedad inflamatoria intestinal, sino de cualquier patología gastrointencional que queramos sacar estadísticas. Yo creo que es importante, debemos conocerla. A mí me la presentaron, me llamó la atención y pude investigar algo. Pues obviamente hay que inscribirse en el Ministerio de Salud, hay que ir por los datos, te dan una clave y todo, pero yo creo que vale la pena porque es muy importante para el sistema de salud nuestro tener datos de prevalencia de las patologías que sobre todo las que más frecuentemente se nos vienen a los pacientes en la consulta. Existen pocos datos de prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal en Latinoamérica. Para mencionarles algo de lo que se ha publicado en recientes revisiones sistemáticas como esta de Molodeck y en Gastroenterolo y en 2012, la prevalencia promedio de colitis se retiene en Europa de 505 y en Norteamérica 249 por 100 mil habitantes. En Europa la enfermedad de Crohn 322 y en Norteamérica 319 por 100 mil habitantes. En Asia, países en vía de desarrollo y se puede llamar así, la prevalencia promedio de 50 T6 a 136 por 100 mil para colitis ulcerativa y 3 a 33 por 100 mil habitantes de enfermedad de Crohn. Como ven es mucho menor que la reportada en países norteamericanos y en países europeos. Sin embargo, este reciente artículo que todavía no ha salido publicado, pero tuve la suerte de poderlo conseguir de Lancet, de Engie, publicado online, nos muestra datos bien interesantes y nos dice que desde 1999 la prevalencia y la incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal en países como en Norteamérica y en Europa se ha mantenido estable, pero en países en vía de desarrollo, países asiáticos, países suramericanos que muestran datos de Brasil ha ido incrementando. La enfermedad de Crohn, por ejemplo, se dice que está incrementando 11.1% con el intervalo de confianza que les muestro y la colitis ulcerativa 14.9% por año. Por lo tanto, es bien interesante saber qué está pasando en nuestro medio, o sea, cómo estamos hoy y qué puede pasar con esto de aquí a futuro. En Cartagena, el doctor Ismael Yepes hizo un registro de una EPS, el total de pacientes afiliados a esa EPS, él identificó 28 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y determinó una prevalencia colitis ulcerativa de 22 por 100.000 habitantes y 7 por 100.000 habitantes para enfermedad de Crohn. Eso fue publicado en la revista colombiana de Gastro hace algunos años. Miren cómo en los países desarrollados viene desde que se diagnosticó el primer caso de colitis, y cómo se ha ido incrementando, pero como les digo, esta última revisión parece que ya alcanzó como a mesetear un poquito y a estabilizarse un poco. Pero miren acá, el primer caso colitis ulcerativa reportada en China en 1956, miren cómo cada vez se han detectado nuevos casos de enfermedad inflamatoria intestinal en países en vía de desarrollo. ¿Qué hicimos nosotros? Se analizó información de cubos de datos de pacientes mayores de 16 años, quise coger solamente población adulta, soy gastroenterólogo adulto y veo solamente pacientes adultos, que consultaron a nuestro, pero se puede también calcular en niños, o mostrar datos en niños, que consultaron a nuestro sistema de salud y fueron registrados en el sistema integral de información de protección social. Todos los RIT que llenamos nosotros cada vez que vemos un paciente en consulta. La base de datos del Ministerio de Protección Social está disponible desde 2008, tienen datos desde 2008, miren que eso es bien importante. Se tuvieron en cuenta los siguientes códigos diagnósticos que son universales y son para todos, todos los llenamos, todos sabemos, aquí están para crón de intestino delgado, crón de intestino grueso, crón no especificado, colitis ulcerativa sin otra especificación. La prevalencia se determinó promediando los datos recolectados entre 2010 y 2014, en ese entonces este estudio los datos los recolectamos a finales del año pasado, no teníamos todavía datos completos de 2015, por lo tanto escogimos 5 años 2010 a 2014. solamente uno puede determinar edad, puede determinar sexo, área geográfica donde está el paciente. Ya datos que si la colitis es extensa y todo, esos datos no los puede uno encontrar en ese registro. El análisis estadístico se utilizó usando la versión R3.32, que está en la página del proyecto, y la prueba de proporción igual se utilizó para calcular la prevalencia exacta del intervalo de confianza para cada categoría demográfica. Estos son los resultados. A partir de los RIPs, se pudo tener datos de prestación de servicios de salud para 19.765.625 personas adultas, en promedio por los 5 años que establecimos la búsqueda. Se encontraron en promedio por año 10.232 casos de colitis ulcerativa y 1.157 casos de enfermedad de crón. La prevalencia de enfermedad de crón que pudimos estimar dentro de la población que consulta en el CISPRO, que está en el registro, fue de 5.85 por 100.000 habitantes, y la prevalencia para colitis ulcerativa 51.7 por 100.000 habitantes. Encontramos mayor prevalencia de enfermedad inflamatoria en pacientes mayores de 40 años. En colitis ulcerativa, 66% tenía más de 40 años y en enfermedad de crón 59% tenía más de 40 años. Predominio mujeres, a diferencia de la serie nuestra, que es predominio de hombres en enfermedad de crón. Acá las mujeres ganan en enfermedad de crón, ganan también en colitis ulcerativa. Esta es la razón, mire que es bien diferente, yo les acabé de mostrar la proporción, la razón ahorita, nosotros tenemos 3 pacientes de colitis ulcerativa, uno de enfermedad de crón. A nivel nacional es de 8.8 pacientes con colitis ulcerativa por un paciente de enfermedad de crón. La distribución geográfica ampliamente gana el centro, Antioquia, Cundinamarca, toda la parte central, Amazonía 1%, Orinoquía 1%, Pacífico 12% y Caribe 15% de los pacientes con colitis ulcerativa. Y miren acá, ya discriminando un poco Antioquia, a ver si es tan cierto que en Antioquia es donde tenemos más pacientes, pero no, miren que 21% de las colitis están en Antioquia, pero 29% en Cundinamarca, incluido Bogotá, obviamente más población, 42% en el resto del país, Valle del Cauca solo 8%, a pesar de que no es una población tan pepe, comparado con Antioquia y todo, no es mucho menor. En cuanto a la enfermedad de crón, miren que en el centro del país tenemos 64%, Orinoquía 2%, Amazonía 2%, Pacífico 12% y Caribe 20% de los pacientes con enfermedad de crón. Por departamentos, Antioquia 18%, 31% Cundinamarca, 44% el resto del país, y me llama la atención que en Valle del Cauca, que uno esperaría mucho más, solo 7% de los pacientes con enfermedad de crón. Esta es la prevalencia mundial, esto se ha publicado en este artículo que les dije, nosotros aquí estamos en gris, yo creo que ahora podemos decir que ya tenemos datos, y yo creo que hay que publicar esto porque vamos a poder llenar ese gris que tenemos acá, ya tenemos datos de que la prevalencia mundial en colitis ulcerativa, miren como es mucho mayor en países como en Norteamérica, en países escandinavos, Europa, más de 198 por 100 mil, nosotros tenemos 51 por 100 mil que nos ubicaríamos más o menos por acá, podría ser verde el color que nos puede andar acá. Y en enfermedad de crón, también este mapa salió recientemente publicado, la prevalencia mundial de enfermedad de crón, también mucho más en Norteamérica, mucho más en Escandinavia, Europa, Australia, y acá la prevalencia con los datos que estamos presentando, 5.8 por 100 mil, ya le podemos dar algo de color acá, podríamos estar aquí en azul, algo similar a los datos aportados por Brasil. Yo creo que estos datos son bien importantes para la enfermedad inflamatoria y para el sistema de salud nuestro. Conclusiones, la prevalencia de la enfermedad inflamatoria en población adulta en Colombia es mayor a la reportada previamente en el estudio que habían hecho en Cartagena, y es muy similar a la de países en vía de desarrollo como los países asiáticos y Brasil. Esta estimación de la prevalencia de la enfermedad inflamatoria en Colombia puede utilizarse como fuente de información para determinar la carga global de la enfermedad inflamatoria. ¿Qué tanto nos cuesta la enfermedad inflamatoria en Colombia? ¿Qué tanto presupuesto tenemos para atender a los pacientes con enfermedad inflamatoria? Cada vez más biológicos, nuevos, más costosos, entonces, ¿qué tanto podemos nosotros mantener a estos pacientes, ofrecerles los mínimos de calidad para el manejo de estos pacientes? Y poder determinar los recursos que se requieran para la atención de esta compleja y costosa enfermedad por parte del sistema de salud. Hay un marcado predominio en colitis ulcerativa sobre enfermedad de Crohn. Ya nos decía ayer la doctora Oriana Damas, que nos decía que siempre en países en vía de desarrollo, primero mucho colitis ulcerativa, y cada vez la proporción se va disminuyendo, cada vez va uno encontrando más Crohn. Yo creo que a nivel país estamos viendo que hay mucho colitis ulcerativa con respecto a Crohn, pero miren que un centro de referencia como el nuestro es solamente 3 a 1, a nivel país es de 8.8 a 1. Probablemente con el tiempo cada vez, y ya teniendo cápsula, teniendo enteroscopia, teniendo calprotectina, teniendo enteroresonancia, todos estos nuevos test diagnósticos nos van a hacer, y mayor sospecha clínica, mayor educación médica continuada, van a hacer que cada vez detectemos más pacientes con enfermedad de Crohn, como nos ha pasado en nuestro centro de referencia en Medellín. Por último, es necesario continuar con educación médica, tanto a nivel de cuidado primario como en especialista. Insisto, lo que hablaba de pronto ayer, o sea, no solamente debemos nosotros saber de enfermedad inflamatoria intestinal, debemos alertar a los médicos generales, a los médicos internistas, a los médicos generales, que de pronto no vienen a estos tipos de eventos, a que también estén sensibilizados con el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal. Es la única forma de lograr una mayor detección de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo en etapas tempranas, cuando todavía no se han complicado. Mil gracias por la atención. Muchas gracias, doctor. ¡Gracias por ver el video!